A pitufar, que hoy es un nuevo día y tenemos que recoger muchas pitufresas Ay, 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 Jimigai Jimigai dice que me va a... Bueno, la verdad que si no la mentira ¿Qué pasa? Uh, y tú sigue teniendo Hola, mamá pitufo Hola, pequeño filósofo, ¿cómo estás? No, 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 soy Mickey Mouse ¡Agua! No, mis que a buscar, mis que a buscar ¡Mis que a buscar! ¡Oh, yo me lo descubrí! Soy filósofo, ¿no me ven los lentes? Oye, filósofo Mamá pitufo He descubierto que si las pitufresas las guardamos en verano Nosotros podemos en invierno tener varias pitufresas Ya, 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 filósofo, todo el tiempo Tú filosofando y filosofando tranquilo Mejor porque no te vas a visitar a pitufo herbal Para que te relajes No te preocupes, papá pitufo Allá voy ¡Agua, ay! ¡Vale, expluto! ¡Oh! ¿A quién has visto, papá pitufo? Pero que ven mis ojos Dios mío, es la bella pitufina Hola, pitufina Hola, papá pitufo Un ratito, un ratito 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 ¿Has estado de...? Mira, este bloque lo íbamos a sacar a las 7 y 5 Por ti la hemos hecho larga porque quiero practicar Has practicado media hora Hasta que llegó por esa porquería Y llegó un punto en que te salió Sí Vos no se me ha hecho una parodia Ah, no Disculpa, peh, Mariana No vales el programa, peh, Mariana Se supone que el que tiene que consagrarse a la chine sale Estás tumbando la fiesta, peh, Mariana ¿Qué es lo que ha visto? ¡Para bajar! ¡Aaah! 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 ¡Papá pitufo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Papá pitufina! ¡Pequeña pitufina! ¿Cómo está? ¿Qué hace por aquí? ¿Vamos a cazar muchas pitufrifresas? Sí, vete, vete ¿A cazar? Ahora la vamos a cazar ¿A cazar pitufrifresa? ¿A cazar y es pitufresa? Eso te pasa por andar pitufando en la mototaxi Eso te pasa por andar pitufando en la pitufi mototaxi ¡Ay, Dios mío! Más bien ¡Aaah! ¡Cómo odio a los pitufres! ¡Ah, no! ¡Ese cargador! ¡Ay, ay, pero yo soy el pitufo gruñón! ¡Ay, ya, pitufo! ¡Estoy asado, torre contra asado, batería! ¿Pero por qué estás asado, pitufo? ¡Estoy asado, batería! ¡Porque estás mal por el programa! ¡Estoy aburrido! ¡Ese lo que ha dado! Pero tómalo por el lado amable, pitufo gruñón Más bien, ¿quién es ese pitufo que viene contigo? Que lo veo tan risueño ¡Oh, es pitufo bromista! ¡Ah, me da cólera! ¡Ajá! ¡Pitufino, a ver! ¡Tengo una sorpresita! ¿Por qué se quedaron así? ¿No le gusta mi sorpresita? ¡Así mi sorpresita, carachita! ¿Qué te da un sorpresón? ¡No me estás asustando, por favor! A ver eso, haz tu pitufo bromista A ver si lo superes ¡No me superes, vencita, por favor! ¡Por supuesto que sí, papá pitufo! ¡Aquí tengo una cajita con una sorpresita! ¡Lejo, mejora! ¡Ah, yo voy a hacer! ¡Cosé, un glas! ¡Halloween de morrera! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Hell, que te tengo un regalito! A ver, ¿qué hiciste? ¡Una sorpresita! ¡Vamos a tener Halloween! ¡Ay, bruja para mí! ¡Los atraparé! ¡Los atraparé así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¡Qué fenómeno, madame! ¡Qué chupete! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora cómo hacemos? ¡Ay, papá pitufo! ¡Ay, qué pasa, pequeño tontín! ¡Hola! ¡Me da vergüenza, pitufina! ¡No, tranquilo, tontín! ¡Ven! ¡Mi esposo me hace una! ¡Ay, no más! ¡Que estás con toda el lumbar a tus juguetes! ¡Está con la comisad, esta pitufina! ¡Ay, pequeña pitufina, Dios mío! ¡Me da miedo, papá pitufo! ¡Me paren cerrando en el pitufioso! ¡Para mí, qué quiere mi honguito! ¡Yo creo que sí! ¡Papá pitufo! ¡Ay, papá pitufo! ¡Creo que sí! ¡Agárgame! ¡Ay, pitufos escóndate! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Mentí! ¡No ha venido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí está, tontín! ¡No sabe nada! ¡Dejen de andarme pitufando! ¡¿Dónde están estos pitufos?! ¡No, no, chicos, corran! ¡Es Miguel Abuelo! ¡No, no! ¡No se conocieron! ¡Soy Miguel Abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Moda! ¡Moda! ¡Música que te mueve! ¡Solo moda te divierte! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, a ti que moda te mueve! ¡La música que quieres aquí tú la tienes! ¡Moda, moda! ¡Con la música que sale moda! ¡Gracias!